¿Alguien me explica qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? ¡Noooo! Pero... Nah, 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 nah ¿No lo habías visto? ¡No! ¡Es por lo que te dije, Gobier! Amigos, abro la primer caja en stream ¡Te amamos vegano! ¡Pero perdón! ¡Pero perdón! ¡Amigo! ¿Cómo me conocen tanto? Amigo, no lo puedo creer ¿Chicos? ¿Pero qué? ¿Perdón? Ah, esa está un poquito más livianita A ver... Segunda caja... ¡Noooo! ¡Más peludos! ¿Como que vegano? No, ¿cómo que vegano? Ah, sí, obvio que es vegano Es de tela, no es de piel Amigo, ¿peludo? Uy, full oversize creo que es Ah, no es nuevo porque dice Congo ahora ¡Sabor! Amigo, gusito blanco Tocó un poquito Lo toqué, lo toqué Bueno, ¿sí que hay que hacer asistente? Sí Sacale la etiqueta A ver, a ver Busito ¡Bueno! Siempre que abro la caja parece que sí ¡Bueno! Nada, ¿tú está bien? ¿Pero porque sos mi amigo unboxing? No, no lo había visto igual No, no, no lo había visto igual No, no, no lo había visto igual Che, lindo, lindo corte, eh ¿Pendió? ¡Ya, genial! ¡Lindo! ¿Dónde juega, ah? Lindo, me encanta el corte A ver Uy, pantalones con bolsillos Full anchos No se perciben bien Tienen como unos bolsillos tipo cargo Lindos Lo que les pedí yo Que esto sea bien largo Como estos Si, si no se hace un modelo No, no Probate Bueno, atentos con esto Que viene con barbijo incluido Por lo que me dijeron Ponte el barbijo Ponte el barbijo Ponte el barbijo Uy, amigo Sin la capuche Con el barbijo Que la gold Siento que igual el barbijo No cumple tanto El rol de barbijo Si más de cuello Y me gusta que sea de cuello, oh Manda de cuello Me gusta más que de barbijo No, pero esta está llena, boludo No, no, no Mandan demasiado, amigo Vamos a tener que compartir Dos pares de media Atentos con la media de Congo Que se van Se van Dos pares de media Dos pares negras Y remeras Miren las remeras Vamos a agarrar esta celeste Al azar A ver, tela Suave Uy, no, no, no Corte gold Amigo Lo han logrado Es una muy buena remera Que cambio puede ganar Simple Es el corte distinto Las mangas caen un poco más Son más holgadas La remera tiene como otro peso En el sentido de que es más grandota Y más fina Igual a mi me gustan Me suelen gustar las remeras pesadas Pero bueno A ver, son remeras básicas Tampoco les podes pedir mucho Porque no tienen mucha ciencia Son remeras básicas Acá hay otro buzo Pero es un pantalón buzo Que bueno, no tiene nada En especial salvo Que tiene el puño abajo Yo pantalón no me puedo probar A menos que vaya ahí al costado Bueno Como verán De las remeras simples esas Me trajeron Este color Que está God Este color Lo van cogede Negro Básico Blanco Y bueno Un salmón rosa No sé cómo le dirían Acá hay un buzo Que combina con el pantalón Es un conjunto Una campera mejor dicho Tenemos... Uy no Pero perdón Juega Juega La pregunta es dónde, ¿no? Pero juega Va un poquito mejor ahí, creo yo Juega, juega La pregunta es que no sabemos Es dónde Pero juega Y vamos con esta No, no, no Pero hay demasiada ropa, man No me va a entrar Con el orto Gorrito Atento con el gorro Porque es God Gorrito A mí me gusta más con tu rusa Te queda arriba, anda Sí, a mí me gusta más el God Esto, pero el que te queda ahí Como menos alito también God Yo necesitaba gorros Dos pares de media más Una remera Atentos, eh Esta no la conozco No, no, no Pero, pero no No Weche, ¿qué onda es esto? Amigo, Congo está muy despegado Están haciendo prendas muy nésis Ey, la calidad increíble ¿Cómo se sueltan los botones? No, tan así Disculpen, disculpen, discúlpenme ¿Dónde? 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 ¿Dónde jodas, Congo? No, no, no Increíble Increíble Vean La mol Pachera esta campera A ver, pantalón Ok, este es un pantalón que combina con esto Al parecer Yo lo que quería aclarar de lo de que no me congo era que no era necesario mandarme todo Porque es mucho Remerita Muy buen corte Muy buen corte Ve como queda como colgada, como tranquila, como no es ajustada, no es rígida, es como más chill, suave, fresca Y bueno, me la voy a probar con el pantalón así ustedes se quedan contentos Pero más que nada porque hay que ver el corte del pantalón, es importante Che, ¿se me ve en el espejo? ¡Madre! ¡Casi se me vea! ¿Lo pongo acá en mano? El tema es que no me puedo enfocar de cuerpo completo ¡Pero! ¡Pero! ¡Está God! ¡Ey! Chequenme la calidad de esto Amigo, estás muy ferma con esos lentes ¿Sí? ¿Te dijeron ya? Con el tremendo, pero pensé que me estaban descansando ¡No! ¿Dónde juegas Ferpeto? No estamos para modelar un poquito, ¿no? No, ¿dónde juego? No me da juego, bro ¡Venga, pero no está! ¡No, boludo! ¡A ver! ¡Sí, man! ¡No, no! ¡Coscu! Official member King of the Congo Pero... ¡Ay, amigo! Amigo, esto es lo más nuevo Acá yo aporté, aporté como loco Acá metí mano como loco A ver si está el pantalón Porque vienen con pantalón, pero... Acá está el celeste Es el mismo, pero con capuche y celeste Está muy bueno Este uso para mí es un Diego Es un Diego Es muy de los Harvard La Harvard y eso, ¿viste? De la universidad Sí, sí, full shanky Ese conjunto está lindo ¿Este es un conjunto también? No sabe, pesito Estos son súper largos Ah, bueno, este es el que salió en todos lados Ya, ese yo lo vi Este es el que salió en todos lados de Congo Es como más holgado el pantalón que lo otro Por ahí es otro talle Sí, parece más... También me pareció lo mismo Pero tendré que probar Vamos con esta ¡No! Mucha media Me gusta En el cajón de medas hay que tener fácil Siempre... ¿Y yo? Porque desaparecen... Se te pierden... Te la sacan... Siempre hay que tener muchas Remera Básica Pero con una carita Me gusta Remera Estos deben ser remerones igual, eh Ahora son bordados Una K de Congo bien grande Estas creo que son todas iguales Una K de Congo Estas son básicas para usar abajo Se viene en invierno Este color me encanta Es el que más me gusta De estas, el que más me gusta es ese color Igual es el este también Arpa Vamos a ver acá La Congo azul Esta es histórica Congo amarillo Me encanta Y Congo con Congo negra ¿Te puedo probar una? ¿Te puedo pedir? Esta está buena Esta negra, negra sirve Esta, probate esta A ver Bien Con tira Volvió como los viejos tiempos Como los viejos tiempos Como los viejos tiempos Buso Negro No, acá 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 compro como loco Estos sí son los que quedan más estirados Parejo No vi el otro Claro Ahí onda No, no No Estos son clave Estos son muy necesarios A ver No me trajeron talzones por lo que veo Esto es muy bueno Yo pensé que este tenía conjunto Estos son otros de los cargos A ver más atrás, más atrás Estos son otros de los cargos Son muy, muy grandes Cuatro No, esto te va a servir para vos Porque cuatro es mucho para mí Yo de pantalón Cuatro es nazi Pero está bien que se queden así No, muy nazi Meo, me baila esto Te gusta vos así Pero va a quedar todo Corte arrugadito, ¿entendés? Abajo Estás cheto No, no, cuatro es mucho, meo Yo... ¿Para tipo no? El verde ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está el verde? Te lo quedo, te lo quedo Te lo quedo Y más medias Banco este nuevo diseño de medias A ver lo diferente que hay Lo gustas de todo Este es el más lindo No sé, me gusta Igual, mis dos prendas favoritas son Este uso No tiene sentido No tiene fucking sentido Y esta campera Queda bien Claro No, te quedo, claro ¡Esta campera es MOL! ¿Qué pasó? No Af判é la, af判é la Pará, ya me estaba poniendo Zas La campera es 10 Acá está en el resto Igual este no sé si no le ganaba la campera blanca Este es perfecto Este es un 10 La prenda... Mi prenda prefería Pero quiero ver Porque hoy publicaron en King of the Congo No, acá no No, ahora ya Congo... ¿Ves? No, ¡no! ¡Dame ese pantalón! ¡Dame el pantalón! Amigo es increíble, bueno bien loco, muy bien, linda, linda Congo, vamos a experimentar, eh, pesitos me acompañás, vamos a experimentar este color. Este color le tengo fe, es el que más me gusta de Congo, por ahora, del momento. Y ya la veo venir que... No, está, 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 está muy bien. Lo hemos logrado. Yo digo lo hemos logrado porque hace mucho que estamos buscando un corte de remera parecido a este. Cómodo, clean, amplio y no es una remera full ajustada, es más una remera holgada, cómoda, chill. Qué lástima, no soy de Argentina, envíos a todo el mundo, papá. Y otra cosa que me quería probar es esto. Porque bueno, también Congo durante un montón de tiempo tuvo muy buenos buzos con capucha. Yo pido, los buzos, los pido en XL también. Para mí, Itza Diego, es un 10. Yo, buzo pido XL, pantalón, yo creo que soy 2 o 3. Los talles de Congo en pantalón son 1, 2, 3, 4. Yo en buzo me compro XL, pero en pantalón me compro más chico. Amigo, ¿dónde juega? Amigo, ¿cómo ordeno toda esta ropa? ¿Me tengo que ampliar el guardarropa sí o sí? ¿Cómo ordeno esto? Para mí, le tienen que sacar la pieza a Sisi y usar la de guardarropa. Sisi, ayúdame. ¿Por qué? Tengo una banda de ropa ahora. ¿Y? Sale a compartir, boludo. Esto debe ser para toda la casa, no puede ser para ninguna otra. ¿No te querés probar algo? A ver, probate esto. ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Gracias!